La obra cinematográfica del villarrense adoptivo, Pedro Solís García. Galardonado con un premio Goya en el año 2014, por el corto de animación titulado, Cuerdas. No te lo pierdas. Será el domingo 4 de diciembre a las 12 y media de la mañana en el Teatro Olimpia de Villa del Río.